En el anime de Yu-Gi-Oh! hay muchos personajes donde cada uno de estos cuenta con su propio deck, pero ¿cuántos de estos mazos tuvieron una relevancia real en el juego de cartas físico? Ya que la mayoría de estos cuantos son lanzados al físico, mayormente son usados como mazos fun, pero aquí veremos algunos de estos mazos que sí lograron ser competitivos. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, también considero ser miembro para ayudar mucho más al canal, y también puedes seguirme en mi segundo canal de anime manga. Comencemos con Duel Monster, con el deck del dragón blanco de ojos azules, un mazo que logró ser una gran sorpresa en el año 2016, ya que no solo logró ser competitivo, sino que también logró ganar el mundial. Eso sí, con mucha ayuda de Konami, pero ganó, siendo el ganador de este torneo, Kiyama Shunsuke, usando prácticamente el mazo de Kaiba pero con muchas mejoras. Pero también hay que decir que esta victoria fue demasiado forzada, ya que extrañamente y sospechosamente, los productos meta de ese año, que debían venir al TSG, por alguna razón se atrasaron, siendo de los favoritos a ganar el mundial en ese año, el DDD. Pero hasta que este arquetipo no llegara al TSG, técnicamente no podía ser usado en el mundial. Pero eso no le quita que el dragón blanco de ojos azules, fue un mazo meta, y en cuyo caso hubieran llegado los DDD, el ojos azules hubiera sido el mazo más débil del meta, pero aún así, estaba dentro del meta. Y eso en realidad es un gran logro, considerando que es un deck sumamente antiguo, siendo literalmente de los primeros mazos del juego, siendo la desventaja de este deck, el propio monstruo as del mazo, el ojos azules. Y a pesar de que este dragón podía ser invocado de manera más fácil, y también contaba con nuevas versiones mucho más fáciles de invocar, y también mucho más poderosas, esto debido a que estas nuevas versiones contaban con efecto, a diferencia del ojos azules clásico, capaces de destruir cartas en el campo, o ser inmunes a todo, y también algunos contaban con 4000 puntos de ataque, esto ya siendo su ataque a base, sin la necesidad de aumentarse sus puntos de ataque por algún efecto. Pero a pesar de que este mazo tenía monstruos sumamente pesados, eran de los mazos de que tengas una mayor probabilidad de que tengas una mano pésima, como comenzar el duelo con los ojos azules normales o con los rituales. Y a pesar de que el mazo sí tenía uno que otro negador, sus mejores negadores ya pertenecían a otros arquetipos, como el caballero divino Felgrán y número 38. En cambio usando número 107 y número 62, podías invocar al dragón fotónico de armadura completa de ojos galácticos, que podía destruir cartas en el campo, y que luego podía ser usado para invocar al dragón Exit más fuerte del momento. Número 95, este en cambio podía llenar el cementerio con puro monstruo dragón, para activar los diferentes efectos de estos monstruos, como por ejemplo los efectos de las piedras, que permitía invocar o añadir más ojos azules. En cuanto a los monstruos sincronía, teníamos a los monstruos del propio arquetipo, uno de los más poderosos sería el dragón espiritual de ojos azules, un dragón que limitaba la invocación especial, ya que el oponente no podía hacer más de dos invocaciones especiales consecutivas, siendo una de las mejores cartas contra los péndulos en ese año, y también tenía el efecto de negar los efectos que se activaban en el cementerio, y su último efecto, es que podía sacrificarse a sí mismo, para invocar de manera especial, un dragón sincronía de luz, donde contabas con una gran variedad de opciones, como invocar al dragón de la rosa negra, luz de luna, que podía devolver una carta del campo a la mano, o también al dragón de chispas de polvo de estrellas, que seleccionabas una carta, y esa carta no podía ser destruida por batalla, o por efectos de cartas, o también pudiese invocar al dragón plateado de ojos urelios, este era capaz de proteger a los demás dragones, e invocaba más ojos azules del cementerio, siendo este último el que más invocaba por el efecto del dragón espiritual, en cambio los otros dos eran más situacionales, ellos activaban su efecto, y luego eran usados como materiales para un monstruo más fuerte, como invocar al dragón sincronía a la cristalina, un negador muy fuerte, y que podía alcanzar ataques absurdos. Ahora pasando para Yu-Gi-Oh! GX, tenemos una mezcla de varios subarquetipos, pero que todos juntos forman uno solo, siendo estos los héroes, uniendo a los héroes elementales, héroes del destino, héroes visión, héroes enmascarados, y muy raramente los héroes malvados. El arquetipo héroe, es uno de los favoritos de la comunidad, siendo uno de los arquetipos, que más ha entrado y salido del competitivo, la mayoría de personas lo recuerda, con la salida de los héroes enmascarados, ya que por fin Konami aprovechaba, lo que significa vender la nostalgia con los héroes, ya que antes de esta expansión, apenas había salido soporte para este arquetipo, y eso que los héroes eran de los mazos más queridos de todos, pero la verdad por esos años, los héroes eran un arquetipo FUN, pero años mucho, mucho más atrás, técnicamente inicios de la era GX, con los héroes del destino, y los héroes elementales, arquetipos usados por Jaiden y por Astro, estos demostraron ser de los primeros mazos, que más consistencia tenían, lo que les permitió ser parte de un meta muy antiguo, aunque también parte de esa consistencia, era debido a que estos monstruos, eran tipo guerrero, y podían usar cartas genéricas como refuerzos del ejército, y en ese tiempo estaba 3, y aunque este arquetipo carecía de un monstruo super fuerte, tan solo por su consistencia, demostró que solo eso, era suficiente para ser parte del meta, ya que para qué sirve un monstruo super fuerte, si no lo puedes invocar, por lo que Konami tuvo que prohibir a cartas como Malicious, Discomander y Stratos, cartas capaces de invocarse desde el deck, o que te permitían robar cartas, o que te permitían buscar cartas, incluso alguna de estas fueron prohibidas por años, incluso cuando ya no se lo merecían, volviéndose un meme en la comunidad, pero años después saldrían los enmascarados, arquetipo de Jaiden, pero que fueron utilizados en el manga, y con la consistencia que ya mencioné, junto con el monstruo llamado Dark Lau, lograron ser parte del meta, como un mazo anti-meta, ya que este mazo, podía la estrategia más común de todo mazo, el cementerio, desterrando toda carta que fuera para el cementerio, evitando que estos activen sus efectos, o que el oponente pueda aprovechar estas cartas de alguna forma, aunque también hay que decir que con respecto al meta de ese año, ellos ocupaban los últimos lugares, pero entre los mazos más fuertes, luego llegaron los Vision Hero, arquetipo perteneciente al astro del manga, aumentando mucho más la consistencia de los héroes en general, y también con nuevo soporte, tanto para héroes elementales, como para héroes del destino, permitió que las invocaciones de fusión sean mucho más rápidas, y también contaba con nuevos monstruos de fusión mucho más fuertes, aparte de que ahora podíamos jugar, a monstruos pesados del mazo principal, como héroe del destino plasma, actualmente los héroes siguen siendo muy consistentes, pero la velocidad del juego es tanta, que varios decks ya superaron esa consistencia, y aparte estos mazos tienen negadores muy fuertes, algo que a los héroes le hace falta mucho, ya que sus negadores no son de los mejores. Y ahora para Yu-Gi-Oh 5DS, tenemos al mazo de Kiryu, los Infernity, con su estrategia llamada, el combo sin mano, una estrategia muy curiosa, ya que va en contra de lo que Yu-Gi-Oh representa, al menos actualmente, ya que hoy en día Yu-Gi-Oh se caracteriza, por tratar de tener la mano llena, para comenzar tus combos. Los Infernity en cambio sacaban su mayor provecho, cuando su controlador no tenía mano, siendo su carta principal, Archidemon Infernity, una carta cuyo efecto, no es una vez por turno, por lo que puedes activar su efecto, una y otra vez, siempre y cuando no tengas mano. Esta carta podía invocarse a sí mismo de manera especial, y aparte podías añadir, una carta Infernity, como por ejemplo, lanzador Infernity, que invocaba hasta dos Infernities del cementerio, creando combos muy largos de invocaciones especiales, que parecía que no tenía fin, dejándote un campo lleno de Syncros, y luego dejándote negadores que también podías añadir. Esta siendo, Barrera Infernica, que negaba cualquier tipo de efecto del oponente, y a pesar de que era una carta trampa, era una carta muy buena, porque primero como ya lo mencioné, podías añadirla desde el deck, y como era una trampa de contraefecto, tu oponente no podía responderte, a menos que este tenga otra trampa de contraefecto, que en el mayor de los casos, este carecía de una. En Yu-Gi-Oh! Exile, la verdad no sé a quién poner, no porque haya malos arquetipos en esta temporada, sino porque los arquetipos de aquí, han sido mayormente usados como apoyo para otros decks, y es cierto que en este video, estamos viendo mazos del anime, pero en su mejor potencial, o sea que están combinado con otros arquetipos, pero en los casos anteriores, los arquetipos mostrados, han sido el arquetipo principal de dicho deck, y si se combina con otra cosa, esto simplemente sería apoyo para dicho arquetipo, pero al menos en los mazos de sexal, no recuerdo que algún arquetipo de aquí, haya sido el principal en algún mazo del meta, ya que también hay que tomar en cuenta, que un mazo viable, no significa que sea un mazo meta, pero si pusiera algún arquetipo de sexal aquí, pondría al utopia, número, y al ojos galácticos, pero sinceramente, solo los pondría por el extra deck, ya que como arquetipos como tal, los combos que hacen estos arquetipos, son combos que cualquier otro mazo exit, puede hacerlo, incluso más rápido, y mejor, donde los utopias serían buenos negadores, los ojos galácticos, son cartas muy fuertes, con respecto a sus estadísticas, y capaces de aumentar tus recursos, como con número 95, una carta que hasta hoy en día sigue prohibida, ya que cuando es invocado, es capaz de mandar tres dragones del deck al cementerio, y ya sabemos como le mama a los dragones a Konami, y en cambio el número, es capaz de hacer jugadas o teca, pero como lo mencioné antes, los arquetipos de la temporada de sexal, se destacaron por su extra deck, o sea, por los monstruos exit, más que por las cartas de su mazo principal, por lo que al menos en esta temporada, aquí los arquetipos eran mucho mejor, pero como apoyo, y ahora en Yuviu Arbi, tenemos una combinación de mazos péndulo, conocido con cariño como el mazo Pepe, la unión de los Perfumapal, y los Perfumage, por eso su nombre, mazos utilizados por Yuya, y por Denis respectivamente, y que juntos colaboraban para tener una estrategia similar, siendo uno de los mazos más fuertes, que no solo fue un mazo meta, sino que fue el mejor mazo meta, siendo un deck tier cero, la estrategia de este mazo se basaba en destruir a sus propios péndulos, para invocar o robar más cartas a lo tonto, y aparte podía realizar todas las invocaciones especiales del extra deck, algo que antes de la llegada de los péndulo, era sumamente complicado, técnicamente este mazo podía invocar al mejor Synchro, al mejor Exit, y al mejor Muestro de Fusión, así no pertenezcan al arquetipo, como invocar uno de los mejores negadores Exit de ese tiempo, Infernity, ya que aparte de negar, también podía chuparse a los monstruos del oponente, también podía invocar a Bestia Naturia, una carta sincronía que negaba todas las magias, más de una vez por turno, y también invocaba fusiones como Norden, o Caballero Gema Serafinita, que impedía que el mazo Pepe se quedara sin recursos, Norden podía invocar del Cementerio, monstruos de nivel 4 o menor, y en cambio el Caballero Gema, te regalaba una invocación normal extra, y como las reglas eran otras, los péndulos en general, eran demasiado poderosos, ya que como la mayoría sabrá, estos monstruos cuando son destruidos, van al Estradec, pero en ese tiempo no había zona de monstruos extra, por lo que podía invocar sin ninguna restricción, hasta 5 monstruos del Estradec, ¿por qué? Porque sí, porque son péndulos, y es cierto que este mazo también mezclaba, otras cartas de diferentes arquetipos, pero la mayor parte del mazo, y el motor de este, eran los dos arquetipos ya mencionados, y finalmente Yu-Gi-Oh Brains, aquí tenemos a Soul Burner, con su deck Salamangraith, este siendo solo uno de los mazos meta de este anime, esto debido a que en Brains, varios arquetipos de este anime, lograron ser meta, pero los Salamangraith, al menos destacaron, como el mazo más consistente de este anime, y eso que había muchos mazos consistentes, y fuertes en este anime, donde los efectos de las cartas Salamangraith, eran efectos de cartas ya conocidos, pero enfocados únicamente en estas lagartijas, aquí podías jugar en todo lado, mano, campo o cementerio, teniendo varios efectos que permitían realizar invocaciones especiales, para luego realizar invocaciones link, y un tema común entre muchos de estos monstruos, es que funciona mejor cuando están con otro monstruo del mismo nombre, y también varias de estas cartas se pueden invocar de manera especial, así mismo por su propio efecto, como Gacela que puede invocarse desde la mano, cuando un monstruo Salamangraith es mandado al cementerio, y cuando esta cosa es invocada, puedes mandar del deck al cementerio, una carta Salamangraith, generalmente este arquetipo se destaca, por tener efectos de cartas ya conocidas, pero enfocadas únicamente en los Salamangraith, y también muchos de los efectos del arquetipo, involucran barajar cartas del cementerio el deck, revivir y descartar cartas, por lo que la manipulación del cementerio, le da al deck un gran potencial, tanto fue su poder en especial en el año 2019, que era de los mazos más fuertes del meta, incluso logró ganar el mundial en ese año, y esos son algunos de los mazos más fuertes, pero que se han presentado en el anime de Yu-Gi-Oh, cabe mencionar que estos mazos, no son los más fuertes de cada temporada, pero si son de los más fuertes, al punto de que en el físico, fueron parte del meta, pero dime tú, ¿a cuál agregarías o a cuál quitarías? Déjamelo ahí abajo, dale me gusta si te gustó el video, comparte el video con tus amigos y grupos, para que este llegue a más personas, y me inspiras en más contenido, también quiero agradecer a los miembros del canal, ya que es una ayuda adicional a todo esto, también puedes seguirme en mi segundo canal de anime manga, dale al puto botón de suscribirse, y adiós.